La Mariposa Blanca, un cuento japonés sobre el amor eterno. Hace mucho tiempo, vivió en Japón un anciano de nombre Takahama. El hombre se había construido una humilde y pequeña casa junto al cementerio antiguo, en lo alto de una colina, y llevaba viviendo allí muchísimos años desde su juventud. Takahama era un hombre muy amable y generoso, y todos los vecinos del lugar le apreciaban mucho. Sin embargo, se sorprendían de que nunca se hubiera casado y hubiera preferido vivir solo allá arriba. Durante un verano muy caluroso, el anciano enfermó y acudieron a cuidarle la viuda de su hermano y su sobrino, que le querían mucho. Takahama les dijo, Los dos le contestaron que no se preocuparan, que iba a acompañarle en todo momento y a cuidarle durante el tiempo que lo necesitara. El sobrino de Takahama no se retiraba de su lado. Y una mañana soleada y muy calurosa, una mariposa blanca entró en la habitación en donde estaba el anciano. El joven intentó espantarla, pero la mariposa regresaba una y otra y otra vez. Al final, el muchacho se dio por vencido y la dejó revolotear al lado del anciano, admirando la belleza de sus alas. Hasta que la mariposa decidió abandonar la habitación y el chico lleno de curiosidad la siguió. La pequeña mariposa blanca entró en el cementerio antiguo y se dirigió hacia una tumba, en donde comenzó a revolotear y revolotear hasta que desapareció. La tumba parecía bastante antigua, pero no tenía musgo ni hierbas, sino que estaba muy limpia y rodeada por preciosas flores blancas muy bien cuidadas. El joven, asombrado por lo que acababa de ver, regresó a la habitación de Takahama y descubrió que acababa de morir. El sobrino de Takahama corrió a buscar a su madre para darle la noticia y le contó lo que acababa de ver. Su madre, lejos de asombrarse, sonrió y le dijo Cuando era joven, tu tío se enamoró de una chica llamada Kiko. Decidieron casarse, pero días antes de la boda, ella murió y tu tío cayó en una profunda tristeza. Cuando se recuperó, decidió que jamás se casaría y construyó esta casa junto al cementerio para visitar y cuidar cada día la tumba de su amada. El joven se quedó pensativo. Ahora entendía quién la había visitado en forma de mariposa. Al fin su tío se había reencontrado con ella. La mariposa blanca. En el mundo oriental, las mariposas blancas simbolizan la pureza de un alma libre y la presencia de un alma difunta. También simboliza el renacer, el cambio o la transformación total. De hecho, una mariposa nace de una metamorfosis, de una transformación, de un animal totalmente distinto. Dicen que la visita de una mariposa blanca significa una buena noticia. Para Takahama lo fue, ya que al fin pudo reunirse con su amada. ¡Gracias!